Atípico, dice Duarte, el haber encontrado esa narcofosa con tantos cuerpos en el estado de Veracruz. Dice que el hallazgo de la fosa clandestina con 31 cuerpos en tres valles al sur de la entidad veracruzana es atípico. Bueno, estaba en la inauguración del Sexto Foro Nacional de Análisis y Reflexión para la Creación de la Ley General de Protección de Datos Personales. Ahí lo entrevistaron y dijo que no está satisfecho en el tema de seguridad. Explicó que no se trata de un tema de satisfacción ni de sentimiento, sino de legalidad. Aquí no es cuestión de sentimiento, sino de legalidad. Estamos trabajando con toda la ley en la mano, con los elementos de la legislación y el derecho que nos permite llegar a las últimas consecuencias. Luego dijo que continúan con la investigación de los hechos en el municipio de Tres Valles, avanzando en las diligencias ministeriales y la identificación de los cuerpos. Digo que trabajan con determinación, con fuerza, lo cual ha dado que el índice delictivo en el estado vaya a la baja, por lo cual los 31 cuerpos encontrados en la fosa clandestina del rancho El Diamante es un pico que se nos eleva, una cuestión atípica. En la zona conurbada, en el sur, en el centro, en todo el estado, los índices delictivos van a la baja. Este güey vive en Disneylandia, creo. El sábado me reuní con todo el grupo de coordinación Veracruz, con todas las instituciones de seguridad y de fuerzas armadas. Analizamos los temas y todos van con la tendencia a la baja. Cuestionado sobre si está satisfecho en materia de seguridad, respondió, estoy satisfecho, no es un tema de satisfacción, perdón, dice, no estoy satisfecho, no es un tema de satisfacción, no es un tema de sentimientos, es un tema de legalidad, minimizando la gravedad de los sucesos. Una masacre en Veracruz y este güey dice que es atípico y que por ser atípico no es grave, pinche puerco. ¡Gracias!